Nos ha quedado el partido un poquito de mal sabor de boca, ya que creo que las condiciones meteorológicas han sido las que nos han perjudicado bastante. En la primera parte nos ha incluso nevado y eso ha hecho que el terreno estuviera súper lento para nuestro estilo de juego. Y en la segunda parte se ha levantado un airazo en contra nuestra, que bueno, un penalti de una mano es involuntaria, pero bueno, la tiene despegada del cuerpo. Y bueno, muy contenta con las niñas porque han luchado, han jugado. Y hemos empezado muy bien, atacando, hemos tenido varias oportunidades, pero luego ha llegado en la segunda parte el gol y ellas han empezado a atacar y el aire nos ha perjudicado un poco. La verdad es que hemos tenido muy mala suerte porque hemos cometido tres errores puntuales que nos han supuesto los tres primeros goles, dos de ellos al principio de cada una de las partes y nos ha lastrado el resto del partido. Después de esa mala suerte de los tres primeros goles, el equipo ya ha bajado un poquito los brazos y de ahí el último gol. Hay que quedarse con lo positivo, que es que el equipo ha dado la cara en todo momento y ha sido competitivo. La verdad que ha sido un partido un poco de durillo. Hemos luchado lo que hemos podido y hemos hecho muchas ganas al partido. La primera parte hemos jugado un poco mal, pero la segunda lo hemos ido medio en medio solucionando. Los goles han venido por ciertos errores que ya nos habíamos trabajado y la verdad que ha sido un partido durillo. En la primera parte hemos competido súper bien, todas, lo hemos dado todo y en la segunda parte pues entre el cansancio, el aire, todo, pues se nos ha hecho cuesta arriba la verdad. Y creo que hemos sabido dar la cara ante un Alicia que es bastante bueno y estamos orgullosas de nosotras. Gracias.